Autos con más agarre, mayor estabilidad, gran velocidad y acabados high-tech Pistas magnéticas Mi Alegría con rieles de taricos y seguros adicionales Pide la emoción y la velocidad de las pistas Gran Premio de Mi Alegría Forma su colección de pistas Super Speed Gran Premio y únelas entre ellas Son de Mi Alegría